Queda bonita aquí, así, en la oscuridad, por los grazositos. Sí, cheater, estoy en vivo, bienvenido. Comandos, comandos, sí. All streamers, all of them, all cheaters, all, all cheaters, all, all cheaters. Pobrecito. Put the camera on your screen and stream, put your camera on your screen. I, I, I got, I got four cameras, come and see, you can see my two monitors, my hands, all, everything. Ven y llora que tengo 4.0 gil... Acabó el tiempo, olvidemos el contrato. Joder, puta con el gas, tú. Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Recuerdo a todos que actualmente un más del 45% de vosotros no estáis suscritos al canal de los que veis mis vídeos habitualmente. ¿A qué esperáis? Podéis suscribiros, no hace falta que activéis ni la notificación de las campanitas. Y de vez en cuando, cuando queráis entréis a ver los vídeos, ayudáis mucho a crecer y que este canal se apoye y sea más relevante a nivel mundial. Sobre todo con el tema de las cacerías de trampas. Así que te animo a suscribirte, que seguro que te gustan los vídeos. Señores y señores, os presento la Alisa Meelano. Es el arma, la Milano, un subfusil, que han sacado un nuevo camuflaje reactivo que podéis ver aquí. Que estos son los accesorios por defecto que trae, ¿vale? Sin embargo, si queréis matar más con este arma, no podéis jugar con estos accesorios por defecto porque son la puñetera peste, ¿vale? Tendréis que ponerte el silenciador Agenzi, clarísimamente, ¿vale? Así que eso es lo primero que vais a hacer, el silenciador Agenzi, le quitáis la empuñadura trasera, que no vale absolutamente para nada. El cañón lo vamos a cambiar al tercer cañón, se pierde ese colorido rosado. Y así sin más, ya está el arma bastante preciosa. Algunos prefieren y quieren ponerles culata. No necesitáis culata, lo podéis dejar así con mira o quitarle la mira y ponerle la culata. Sin embargo, la mira de hierro es un poco mala para este arma y yo os recomiendo dejar el punto rojo porque al menos a mí, entre el rosa reactivo que vais a ver, me ha resultado un poco raro. En el gameplay que vais a ver de incluso esta partida lo utilizo como arma secundaria. Como arma principal no se puede llevar esto, tiene una cadencia baja, es muy lenta, tarda mucho en matar y os van a destruir. Lo tenéis que utilizar como un refuerzo, un arma secundaria, ¿vale? Así que llevándolo como secundaria vais a triunfar. En el gameplay que vais a ver, cojo un AUG de diamante con skin de diamante del suelo y me acaban acusando, al utilizar este arma, me acaban acusando de wallhack y de ser upsetos. No tiene desperdicio. Así que os dejo el combo con esta nueva Alisa Melano reactiva y la AUG con diamantes. Joder, perra, hombre. Venga, y con skins de diamante, claro que sí. ¡Claro! ¡Claro, titán! ¡Claro que sí, hombre! Un profesional ya aquí, con la AUG con skin de diamante. ¡Claro, claro! Hay que estar al mismo nivel, no es de ventaja soñar atrás. Es que es de ventaja. No, 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 no. No, 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 no. Es que sí, muy valiente, escondiéndote en las plantas. Eh, viene un pavo que me caza, tú. ¡Suscríbete al canal! Vale, me queda uno Y el otro se va a quedar con terreno alto, tengo que verle Reposicionando ¡Un objetivo! ¡Aquí! ¡Avanzo! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡El gas está en camino! ¡Se jodió, gente! ¡Se jodió, gente! ¡Se jodió, gente! ¡Vaya mierda de cierre! Como se cierra arriba, se acabó ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡El gas está avanzando! ¡Capullo! ¡Menos mal que se ha quedado ahí! ¡Menos mal que la zona ha tirado para abajo, eh! ¡Menos mal que la zona se louzzará la zona! ¡Avanzo! ¡Voyan! ¡Menos mal que la zonaие hola, ¡Suscríbete al canal! ¡ være! ¡Suscríbete al canal! sí, cheater, I'm in live, welcome oh, comand, 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 sí oh, all cheater, oh, pobrecito your daddy touched you? put the camera on your screen and stream put your camera on your screen I got, I got four cameras, comand, sí you can see my two monitors, my hands, all, everything ven y llora, que tengo 4.0, gilipollas me dice, ponte una cámara en la pantalla si ya la tengo, retrasado